En el marco del plan Choque Seguridad 360, la Policía Nacional logró la captura de Jorge David Daza Niño Peña en el barrio Divino Niño de Valledupar, mediante una orden de captura por el Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías de la ciudad de Valledupar por el delito de acceso carnal violento. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como persona detenida y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.